... Empezamos a ver como salen los dirigentes Ahí viene Máximo Kirchner Lo vemos al diputado Máximo Kirchner Entonces, el primero en retirarse Tienen la imagen Eduardo La tienen ustedes Máximo Kirchner, fíjense ustedes que todos tienen que caminar Sí, ahí lo tienen, sí, sí, lo tienen en imagen Ahí lo van a tener en imagen ahora Con el domo de A24 Por acá lo vemos saludando a Máximo Kirchner No hay militancia Saludando básicamente al personal de seguridad ¿Está por alguien? ¡Máximo! 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 Compañera Compañera Gracias Compañero Bueno, muy contentos de celebrar este día la lealtad Escuchar al presidente de la nación Y la verdad que más unidos desde nuestro peronismo Más unidos que nunca Desde el peronismo de la provincia de Buenos Aires La verdad que el peronismo El pueblo peronista Que fue un artífice muy importante De este 17 de octubre Donde venían columnas de trabajadores y trabajadoras Desde nuestro Gran Buenos Aires Fundamentalmente de la zona sur Oeste De Ensenada De Berizo Este 17 de octubre Que comenzó ya el 12 de julio Con una gran manifestación Aquí mismo a pocas cuadras de acá Que el 15 de octubre Se empezó a movilizar el país En Tucumán Estaba su gobernador acá En Rosario En el Gran Buenos Aires Y que el 16 300 mujeres nuestras Bonaerenses En la avenida Nueva York En Berizo Se movilizaron Para expresar Ese fervor Por el coronel Perón Que se materializa en el 17 Y que realmente Como peronistas Nos sentimos orgullosos Así que En unión En paz Hermanados Este peronismo Que hoy es gobierno Y que tiene nuevos desafíos Afrontar las crisis Como siempre nos ha tocado A nuestros grandes dirigentes peronistas Es que Hoy venimos de una manera distinta A recordar Este 17 De octubre A 75 años A nuestro general Juan Domingo Perón Axel Axel Compañero Viene a hablar Tiene que ser Se va Sí, sí Ahí está Listo ¿Permiso? Tres, cuatro preguntas muchachos Axel Bueno Sí Buenas tardes La verdad que un acto Que se explica solo Un acto muy importante En una circunstancia muy difícil Del país y del mundo Donde Bueno Yo creo que Es importante Sobre todo Dar un mensaje Que tiene que ver con Que tiene que ver con Con bueno Con aliento Con no fomentar el odio Con buscar la unidad Y creo que el presidente En eso refleja Algo que aunque partidario Compartimos todos los argentinos Que son La idea de la solidaridad La idea del trabajo Este De unos De unos para los otros Así que Bueno Un acto En circunstancias Muy peculiares Pero realmente muy potente Muy muy potente La presencia De todos los sectores Del peronismo De todos los gobernadores Del peronismo De las expresiones sindicales La verdad que Un apoyo Importantísimo En esta situación Para el presidente Alberto Fernández Gobernador Lautaro Maslin De C5N Quería saber Si se le propuso La conducción Del PJ Al presidente Alberto Fernández Hoy estuvimos Simplemente Haciendo el acto Así que No No tuvimos Casi oportunidad De hablar De nada más Que unos con otros Lo que si puedo decir Es que Las palabras De Alberto Fueron Un perfecto reflejo Creo No solo De lo que todos Sentimos Si no es lo que Todos necesitamos Y de Por la magnitud Que tiene esta pandemia Una de las situaciones Más Más Complejas En términos de gobierno De la historia Esa es la verdad Gobernador ¿Cómo tomó Las manifestaciones Que hubo En caravana En automóviles Y algunos a pie? No Lo dijo recién Alberto La verdad que Muy lindo Yo viniendo para acá Recibí Muchísimas Palabras de afecto Muchísimos saludos Y creo que Lo que tenemos que hacer Antes que nada Es no entrar En ningún tipo De provocación Esto no es una competencia De nada Si cada uno Puede manifestar Lo que piensa Siempre y cuando Siempre y cuando Lo haga cuidando Al otro Me parece que Lo que si No hicimos Nos privamos de hacer Y creo que Estuvo muy bien Porque hubiera sido Se notó Una manifestación Multitudinaria Pero peligrosa Por el coronavirus La verdad que Lo que no queríamos Era fomentar Los contagios Y el descuido Aprovecho para dar Ese mensaje El virus no pasó La pandemia no pasó Está en su peor momento Hoy en Europa Vemos medidas De aislamiento Toques de queda Cuestiones absolutamente Fuera Fuera de lo que Muchos pensaban Pero que es la única Manera De evitar que El coronavirus Genere más Contagiados Y entonces más Enfermos Y entonces más muertos 5 excedió al espectro Político del peronismo Creo que es un hecho Que nos abraza a todos Y creo que se ha festejado También Con absoluto Respeto Resaltar el mensaje Del presidente Que hizo un paralelismo De lo que pasó En aquel momento Y lo que pasó ahora Me parece que lo más importante Es que debemos bregar Por una Argentina unida Cosa que no está siendo fácil Pero deberemos Entender Que en la diversidad Está la posibilidad De construir un país Distinto para todos Y nunca mejor dicho Que es necesaria La reconstrucción De la Argentina Porque hemos recibido Casi cimientos De la misma Con un proceso Con un proceso De endeudamiento Tremendo E injustificable Con la degradación De muchos De los organismos De gobierno Como por ejemplo El Ministerio de Trabajo Nada más ni nada menos O el Ministerio De Salud Pública La verdad Que haber tenido Que atravesar Este proceso De la pandemia Con un presidente Como Alberto Fernández Ha sido verdaderamente Providencial Que claramente Ha elegido la vida Por encima La vida Como bien jurídico Tutelado Por encima De cualquier otro Como por ejemplo La economía Las experiencias Que hemos visto En el mundo Que han elegido La economía Han tenido Un desastre Sanitario Y han tenido Un desastre Económico También Así que Alberto Dijo muy claramente Hoy Que contestándole Algunas voces Que habían dicho Que esto era un acto Anti-banderazo Como si el banderazo Fuera realmente significativo Para la Argentina Y explicó Que la historia Del peronismo Es estar al lado De los más humildes Pero pensando en todos Y que el peronismo Nunca fue anti-nada Es verdad Que hay Algún sector minoritario Que es anti-peronista Pero el peronismo Es un heredero Del amor fraterno Por eso Es una Es una doctrina Que tiene Que tiene En la solidaridad Uno de sus fundamentos Más importantes Quiero Destacar La La figura Del presidente Todos esperamos Que Finalmente Sea quien presida El partido Justicialista En el orden nacional En esto Quiero también Destacar A quienes hoy En la actualidad Del presidente De nuestro Partido A nivel nacional El queridísimo José Luis Gioja Quien ha tenido Verdaderamente Una centralidad Importante En el proceso De unidad En esto De sostener El partido Cuando El año El año pasado Con Ardides El gobierno De Macri Pensaba A través De De alguna Decisión De la De la justicia Imponer Una autoridad Ajena A la vida Democrática Del partido Que Que fuera Funcional A su Gobierno No No